Hola, mi amor. ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Tú te estás volviendo loco? Solo quiero dormir. ¿Pero qué te pasa? Ay, pero este pan está borracho. ¡Eh, párate! ¡Ay! ¡Levántate! ¡Levántate! Ay, ¿ahora qué huyos? ¡Párate! ¿Cómo se te ocurre entrar a mi casa? ¿Quién te dio derecho? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces en mi casa? Pero tú eres mi vecino. ¿Cómo tú entraste a mi casa? Esta es mi casa. Tu casa, pero aterriza. Abre los ojos. ¿Cuánto se te nota lo borracho que estás? Tienes razón. Esta no es mi casa. No tengo gusto tan feo. ¡Feo! Mira, tú mejor deberías de pararte y largarte. Que ya no te soporto. Está bien, está bien, señorita. Yo me voy, pero... Abre más bajito que me duele la cabeza. No es mi problema. ¡Sálvete! Ya, me voy ahí. ¿Por qué no abre? Está atascada de la puerta, señorita. ¿Atascada? ¿Será que no puedes abrirla con la borrachera que te traes? Mejor date rápido. Si no quiere que llame a la policía. ¡Muévete! Mira, yo mejor lo hago yo. Mira, de verdad la rompiste. O hiciste algo con ella. ¿Y ahora qué voy a hacer? Necesito sacarte de aquí lo más pronto posible. Yo no tengo problema de que tu puerta no sirva. Mira. Mejor largarte, digas algo. Estoy harta ya. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Pero qué haces? Me voy comiendo. ¿Pero quién te dio derecho a ti a comerte lo que le hice a mi esposo? Qué bueno que está. Pero tú te estás volviendo loco. La decoraste tú. Está hermosísima. Sí, la decoré yo. Por el aniversario de mi esposo. Que lamentablemente no ha llegado aún. Pero, ¿por qué tú te la estás comiendo? Yo no te he dado ninguna confianza. ¿Qué onda? No. Está riquísimo. Si te sientes tú miras, no sabes lo que se está perdiendo. Es verdad que... Guau. Plantarte así. ¿Y quién te dijo a ti que a mí me plantaron? Oh, pero los aniversarios no se celebran el mismo día. Y ya son más de las 12. A ver, ¿y a ti quién te da derecho de opinar de mi marido o de mi vida? ¿Quién te da derecho a ti? Nadie me da derecho, pero ese froncón que tú tienes y él te dio, ¿quién sabe con quién eres tú? Pero, tú sí eres confianzudo. ¿Acaso no te enseñaron lo que es respeto? Además de meterte en mi casa, ¿quieres opinar sobre mi vida? Yo sé lo que es respeto. Y si hubiese sido yo, yo hubiese estado aquí a tiempo. Pero, ¿pero qué te pasa? Mírame. No opines de mi esposo que tú no sabes cómo pasan las cosas. Mi esposo es un hombre que me lo da todo. Es atento, es caballeroso. Tiene todas las cualidades que yo necesito de un hombre. Y a ti nadie te da derecho de opinar sobre él. Se nota que es atento. Mira, que te plantó. Muy atento tu esposo. Oh, sí, claro. Mira, es que tú no entiendes las cosas. Él quizás, él es un hombre muy trabajador. Quizás tiene muchos, muchos compromisos. Mira, debiéramos sentarnos de mi esposo. Y ya que te plantó y aproveché, ¿no? Y nos tomamos, nos tomamos una copa de vino. Pero no, no puedo, no puedo. Mira, tú te estás comiendo lo que yo le preparé a mi esposo. De todas formas, ya se iba a dañar. Porque yo sé que con el corazón que tú lo preparaste, está súper buena y riquísima. Mira, eres una excelente chef, decoradora, y eso es, mira, qué hermosura. Yo sé que eso es un amor que tú le tienes, porque no toda esposa hace eso. Bueno, pues eso demuestra que yo amo y adoro a mi esposo. Por eso le hice esto en nuestro aniversario. Pero lo que él hizo no demuestra lo que él siente por ti. Porque hay plantarte en una fecha tan importante que es un aniversario. ¿Y qué sabes tú de sentimientos? ¿Acaso tú eres el que tú sabes lo que él siente por mí? Dime. Mira, ya me tienes loca, me tienes muy harta. Mejor, permiso. ¿Qué te pasa, Fer? Mira, ya que hemos discutido tanto, mejor vamos a comernos la comida a la mesa. Ya que insistes. Dale, vamos. No sé qué es lo que está pasando, pero este chico, además de hacerme enojar, fue capaz de decir todo lo que nadie me dijo en tan solo cinco minutos. Es extraño, pero a la vez es muy lindo. Mira, quiero decirte algo. El hecho de que estemos aquí y de que tú me hayas dicho palabras bonitas ahorita no significa que tú tengas alguna esperanza conmigo, que te quede claro. Sí, pero esa palabra bonita ahorita te está abrazada. ¿Tú crees? ¿O es que acaso tu esposo no te dice palabras bonitas? Pues no, pero eso no viene al caso, ni te tiene que importar. Sí me importa porque eres muy hermosa y preciosa y no creo que te haya dejado plantada. No te mereces eso. Y vas a seguir con lo mismo otra vez. Bueno, ya está, me vamos a cenar. Bueno, ya está, me vamos a cenar. Mira, es mejor que te vayas porque ya mi esposo está al llegar y no quiero encontrarme con sorpresas. Así que si gustas, te puedes ir por la ventana de atrás. Si eres tan amable, por favor. ¿Sabes? No es mi culpa que me llegara temprano a casa. ¿Y sigues con lo mismo todavía? Es que en tu aniversario y dejarte plantada, no creo que fue lo mejor que pude hacer. No creo que eso deba ser un tema de burla para ti realmente. Porque si fuese a ti, igual te sentirías mal. Así que, lárgate. No es burla y no es a mí y como quiera me siento mal. Bueno, es problema mío. Soy yo la que estoy sintiendo, no eres tú. Así que no te metas en mis cosas. Retírate, por favor. Lo que estoy sintiendo es que yo sé lo que pasa. Vivo al lado, escucho todo, todos los días. Y ustedes no están bien. Por eso es problema mío. Por favor, mira. Retírate. Así que mejor vete por las buenas. Tengo que hacer cena otra vez y ya mi esposo está al llegar. Así que muévete. Madura, abre los ojos. Para eso que él te quiere, para una sirvienta. Mira, no es suficiente ya lo que tú has hecho. Entrarte a mi hogar, yo brindarte mi comida, o sea, todo. Y tengo que aguantar que tú me digas cosas que yo no quiero escuchar. Y tú tienes que aguantar lo que él te hizo. Dejarte plantada. ¿Acaso tú sabes con quién él está? A ti no te importa. Es mi vida y es la vida de él. Y nosotros nos encargamos de nuestros problemas. Pero vive en una edad de piedra. Pero a ti no te importa. O sea, ¿por qué tú me tienes que decir todo esto? Eso es que tú incumbencia. Es que tú eres una mujer muy elegante. Tú no necesitas de alguien para que te dé, para tú hacer tus necesidades. Tú no sabes cómo son las cosas. Y mucho menos quedarte aquí en esta casa. Tú no sabes cómo son las cosas, ya te dije. De verdad, retírate. Mira, mejor, vámonos conmigo. ¿Cómo que me vaya contigo? Tú te estás volviendo loco. Él no te merece. Pero es el hombre con el que quiero estar. Lo mejor, mi amor. Es lo mejor que haces. Te voy a decir algo. Lo mejor que yo tengo. Yo puedo ser borrachón, puedo andar en la calle y todo eso. Pero yo tengo amor propio. Bye. Mira lo que te pasa por estar de borrachón. ¿Acaso crees que fue casualidad que entré? ¿Qué casualidad? Oye, ¿escuchaste eso? Mira, mira, vamos a esconderte, pero no puedes hacer ningún ruido. Mira, vamos aquí. Dame la copa, vine. Mira. ¿Pero qué vas a hacer? Muévete. ¿Qué? Mira, escóndete ahí. Por favor, por favor. Mira. No hagas ruido. No hagas ruido. Qué lucha con esa puerta, hombre. Carla. Hola, amor. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando con esa puerta? ¿Por qué está tan mala? Amor, yo llamé al cerrajero, pero aún no ha llegado. Carla, se supone que ya no ha llegado. ¿Tú eres tonta? Si el cerrajero no ha llegado es por eso. Porque por eso está mala la puerta y sigue mala todavía. Sí, sí, amor. Tienes razón. ¿Y la comida dónde está que no la veo? Mi amor, feliz aniversario. Carla, o sea, tú te estás... O sea, después de que eres tonta, también te estás haciendo la sorda. A mí no me... La comida. A mí lo que me interesa es la comida y no la veo ahí. ¿Dónde está la comida? Mi amor, es que... Es que nada. Yo vengo de trabajar y lo único que espero es después de que pase esa puerta es encontrar la comida ahí y no la veo por ningún lado. ¿Te cuesta mucho hacer la comida, Carla? Amor, es que tú no entiendes nada. Yo también importo. ¿Importas? Carla, tú ya no importas nada, Carla. ¿A quién le importas tú? Tú eres una mujer gorda. Estás fea. Además, eres aburrida y patética. Bueno, ya va. Pero, Leo, ¿por qué saliste? ¿Y qué hace este estúpido aquí en mi casa? Carla, tú no te amaneces de esto. Vamos conmigo. Yo te dije que no salieras. ¿Ah, sí, Carla? ¿Con que te conseguiste es un amante? No la vuelvas a tocar. Pero, Chavín, esto está aquí. No hay que llegar hasta tan lejos. Mira, te voy a pedir de favor que te largues porque este asunto es mí de mi esposo. Por favor, retírate. Además, a eso... No me toque. Retírate. Por favor. Mira, yo le pertenezco a él. Ya tú no tienes nada que ver en esto. Por favor, retírate. Ya sabes, retírate de la casa. Suéltame. ¡Que salgas! Te lo estoy diciendo. Suéltame. ¡Suéltame! ¡Cuán, para, por favor! ¡Suéltame! ¡Cuán! Por favor, no hagas esto. Carla, vámonos conmigo. Tú no te mereces de esto. Mira, de verdad, de verdad, retírate que ya me has hecho el día demasiado. Un momento. Un momento. Carla, usted me hace el favor y en este preciso momento me va a explicar por qué este tipo está aquí en mi casa y además por qué te está diciendo todo esto. Amor, ¿qué haces aquí? ¿Y quién eres tú? Soy su esposa. ¿Su esposa? ¿En serio? Ay, Carla. Ahí ves a tu salvador. ¿Qué esperabas? Mira lo que te hizo. Hoy es el peor día de mi vida. Mira, mejor me retiro de aquí. Permiso. Oye. Ay, Dios mío, ¿cómo yo permití esto? Un simple extraño me arruinó la vida. Qué tonta fui. Oye. ¿Y tú qué haces aquí? Mejor vete para donde tu esposa. Es mi esposa. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Mira, yo quiero decirte algo. Ella me engañaba, mira. ¿Qué? ¿Y cómo ocurrió eso? Se suponía que ella salía de viaje y cuando ella regresaba no quería ni verme, ni que yo la tocara ni nada, ni nada, hasta que en unos días me di cuenta. Entonces, yo no, tú porque saliste rápido allá en tu casa, no me dejaste de explicarte. Pero, Carla, yo creo en el destino y eso fue, no fue casualidad que yo entrara a tu casa. Yo creo que tú eres una mujer muy hermosa, preciosa y tú no te mereces eso que te estaba pasando. lebte. ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? ¿Qué?